¿Qué es el modelo de procesos de fútbol? Sobre todo de procesos, orientado en este caso al fútbol profesional con un modelo integral que nosotros le llamamos modelo 360, que es en el que creamos. La gestión de un fichaje, las puestas a punto y los procesos para llevar a cabo las tomas de decisión, las competencias de la dirección deportiva, no de un director deportivo, sino en un modelo de dirección. Por ahí va a ir. ¿Qué es el modelo de habilidades? Seguro. A nivel de habilidades, de actitudes, de gestión de personas, de conocimiento, sobre todo también a nivel de staff, lo que es grupos de trabajo donde cada uno tiene un área a trabajar y luego esas puestas a punto donde al final el entrenador es un gestor, primero de su propio grupo de trabajo. Y los grupos de trabajo son grupos de trabajo muy preparados y con un nivel alto de conocimiento. La verdad es que desconocía la magnitud, pero por lo que estoy viendo y lo que Manu también ha anticipado, pero ahora ya lo estoy viendo, pues la verdad es que bastante sorprendido, porque no me esperaba que tuviera este número tan alto de entrenadores en el acto y la verdad es que por lo menos expectante y con una responsabilidad de hacerlo bien. Gracias. 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 Gracias.